julio es un mes especial para el centro educativo terapéutico alas ya que están cumpliendo su primer año de vida y vaya si es motivo de celebración porque a lo largo de estos 365 días cumplieron con creces el objetivo de su creación el de una atención integral para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales poco a poco fueron armando una familia que incluye profesionales formados académicamente en disciplinas como evaluación neurocognitiva integración escolar estimulación temprana rehabilitación quinésica neurológica y pediátrica nutrición psicopedagogía psicología psiquiatría fonoaudiología pediatría y neurología periátrica por sólo nombrar algún de las especialidades este primer año de vida plantea desafíos el de seguir creciendo para poder convertirse en el centro de referencia para el cuidado de niños y adolescentes y no dudamos que lo van a lograr ya que cuentan con lo principal profesionales con vocación de servicio cariño y mucho amor herramientas fundamentales para el abordaje de sus pacientes con necesidades educativas especiales feliz primer año alas con una especial mención a su directora la licenciada miriam romero de oliveira que con calidad y calidez ha sabido conformar esta gran familia a la que le deseamos continúen los éxitos